Bienvenidos a GeeksandGamers, me supone que también esta Alex, pero fue a... Si estoy, y así esta, uuuh, cerró la puerta, cerró la puerta, uuuh, ya no me restaré. Ah, bueno, awesome. Ah, esta Vicky, hola, esta Oliver, hola. Esta Alex y yo, Sokara, vamos a guardar Killer Instinct, temporada 2, con todos los personajes que nadie quiere, pero siempre quiso. Adivinen, yo estoy sentado en la pierna de Sokara. Muy bien. Y bueno, se juega igual que Killer Instinct, se juega un poquito como Mortal Kombat si lo han jugado, y la cuestión es hacer combos, entonces como ustedes son los más newbies del grupo que van a jugar, pues habrá el traje retro si quieres de Oship. Si, porque igual si no se parece al que tenía. Oooooooooooooooooooooooooooooooo, justo en la infancia, poapu. Si, eso es. Dale a la, sus luces de, como se llama, de antro. En verengues, dale tu olivos, tu eres el 1, el que sea, el que sea, entonces pues pegas con todos estos y con este y este me parece, bueno con todos, este es para combinar los 3 golpes y este es para golpear normal, si acudas Street Fighter de Mortal Kombat será bastante fácil, porque dicen te partiré en 2, si combinas 2 patadas o 2 golpes, haces el ataque especial usando la barra, Está chido Esos sonates como de la picolela de la ataca, no mames, que pinches palotes traen las manos Que sabroso Dale, dale, dale Acaba de sacarlo bajo Vicky Hacemos lo mismo Golpeando una U, creo, y el golpe es el combo breaker Se agarró todito No se que estoy haciendo Se ve bien chido el juego Pero ellos realmente lo van a estar pegando a todos Ah bueno En tu cara smash Si esta bien chido Esto es mas competitivo Si esta bien bueno la verdad Pégale uno mas Es un juego que no ha sido bueno No se que hago Casi nadie para Xbox Pero esta super bueno Y por el modelo A lo mejor tambien Que partida de chorizo le esta hablando Oh Pero yo tengo que matarlo una vez No 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjate que dicen que está muy bueno TJ Combo, pero nunca lo ha usado TJ Combo O a Cinder extraño Voy a agarrar Se la voy a agarrar a Maya Lo sabía usar en el Super Nintendo, no lo he vuelto a jugar Entonces vamos a ver qué tal Maya porque... Agarramos el mismo lugar De tu último random Con la pinche programación de Killer Instinct Su pinche random Este control Tiene suavecita atrás Ah Que rico No, pero no está suavecito Está rascoso Está rico Está rico atrás Es como poner la nariz No te vayas a cortar No te vayas a cortar No sé por qué Leila te vas a excitar Qué pedo Es que estábamos hablando de cosas mal acá Me va a violar Sokran Me va a violar Sokran ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oh Oh Tal que yo nunca me pude cubrir No, yo tampoco Es que es con combo break, es que aquí te defiendes con golpes Te vayas a Puffy Te vayas a golpes No, no te vayas a golpes No, no te vayas tampoco No te vayas tampoco No te vayas tampoco Aquí te defiendes, la teoría es que... La teoría es el combo chavo Chimón Chinga Está bien con el personaje la neta No había jugado con esto Es que nada más era con las chichas Sí, de hecho Mami, estamos moody pinche cerca Ay, güey, el pinche Dragon Ball No se cuenta Qué pedazo tu pinche pelle kick de Finn Balor No Ven, no vas a hacer eso Vámonos y ese Tengo las bolas de fuego Tengo las manos No, 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 no ¿Qué? No Un personaje bien culero Loser, loser bracket, loser bracket Venga Chaaaa Voy a quedar en cuarto entonces Y yo si gano ¿Qué pasa? Yo si gano, ¿qué pasa? Eh... Vas contra el que gane de... Vicky y ya Ok Loser bracket, venga ¿Qué cosa es un personaje que no sabía jugar? Yo no sé jugar con nadie, güey Cállate, hombre ¿Quién es este? Omen Ese... no sé Omen Está la vieja de Ex Machina aquí también La vieja de Ex Machina No Chale ¿Sabes por qué no triunfó este juego? ¿Por qué? Le faltan chichis Ah Solo tiene... dos FULGOR Y... en el del super también no me salen dos porque los dos dan... Ajá Nooo Pero es que en el super antes con solo dos chichis era suficiente en esos tiempos... Y es chichis Vamos a ver si los van a tocar en el mismo No Ahora sí nos tocó en el pinche lugar que siempre sale en el primer juego Oye, estoy aburrido A mí nada más me gustaba porque era... se hacían gatitos ¿Y se le hiciste gatito a Oliver dos veces? Es que yo no la río Es que yo no la río Yo creo que estoy perdiendo porque no conozco los combos Es que te juego todos combos Yo tampoco conocía los combos Nooo Traigo un comezón La mano Traigo un comezón Para atrás, señor ¡No! ¡Aaah! Fulgor Fulgor Ah, es que me guíe por el nombre ¡Aaah! ¡Aquí! ¡Ah, no! ¿Qué le pasó a tu anterior... Gamertag? No sé, ¿qué le pasó a él? No le la pudiera recuperar Ahora se llama dos victorias Errán dos victorias Pero nomás tenemos uno Es que... ¡Polí! Yo también tengo un Gamertag pedido, bueno más bien el de Playstation, está perdido, el draw lejano original ¿Por qué? Entonces se martilló la clave, güey No, porque era una cuenta de Estados Unidos y tenía que llamar al servicio técnico de Estados Unidos y siempre me llamó ¿Sabes? ¿La podría recuperar? No sé qué hacer, qué pedo, ya me bajó ella No salen con el, ¿qué la haces? O sea, eso no es todo así Sí, yo te juro me te llevan la de esto ¿Así le hacen a Nintendo? No, de que... Nintendo no conoce a México Ah, yo pensé que cuando hablabas, servicio al cliente pensé, ¿qué la haces? Ni siquiera puedes hablar, tiene un bloqueo de llamar a México Pueden traerles Antrax por el aire de la llamada Les entra la pobreza, que chistapones ¡Oh! ¡No, señor! Está chido a TJ, ¿cómo no? Está chido Está que nos ahorita ¿Qué? ¿Qué pedo? Ay, Xbox One Master Race, te entrabas con una notificación Pareces Windows Phone ¡Esto! Y a Vicky Es el tipo de yo Es verdad, todos, es verdad, todos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Miren la campana, miren la campana! Alóntate Así le decían a Full Moon ¡Ultro combo! ¡Combo! Soy pésimo para este juego. ¿Vamos a jugar otra vez suyo? Yo sí. ¿Ahí se quedó? Sí, ya. Así va Alex contra Vic. Hacemos las Spiders en otro episodio. Sí, otro episodio. Nos vemos en el siguiente. Comparte, comenta y déjanos un beso en el kokoro. Ya. Selecciona al personaje. ¡Oh, muere! ¡Ay, se le dio! A mí me va a gustar a Vic. Se le dio el Sissi listo. Ella es a poquito nada más.